Desde el trabajo que ustedes realizan, cuáles son los alcances y limitaciones de las perspectivas actuales de la institucionalidad o las políticas públicas de juventud en sus países y también en la región centroamericana. Y vamos a preguntarle si existen experiencias prácticas o enfoques al no estar institucionalizados, ¿podrían no estar siendo considerados como referentes? ¿Cuáles identifican ustedes en sus países y en la región centroamericana? ¿Y qué podrían aportar a la reflexión y generación de propuestas renovadas en materia de institucionalidad o de políticas públicas? Un poco, dando el seguimiento de la pregunta anterior, que recalcaba alguna limitación de esto, de un bajo reconocimiento de la institucionalidad y el tema de políticas, pues de esto creo que se aprovechan otros actores, o también ganan beneficios de otros actores como ser la sociedad civil, cooperantes, pero sí creo que ha resurgido más ahora el tema de las políticas más locales, o sea, las políticas locales de juventud. En Honduras no funciona mucho el tema departamental, las gobernaciones departamentales, sino son más municipales y más orientadas al tema de descentralización municipal y desarrollo local. Entonces, sí, esto ha dado oportunidad a que a nivel local sí resurgan lo que son ya políticas municipales de juventud, a que se fortalezcan, por ejemplo, las comisiones municipales de juventud, las oficinas municipales. Y sí creo que habría que valorar que hay bastantes esfuerzos a nivel de estos municipios y hay, bueno, una representación juvenil que bien o mal, pero sí es muy influenciada, pues, del proyecto que esté en vigencia en ese contexto. Esto, pues, debilita un poco porque como es algo emergente, bueno, que salen hoy como apoyo institucional de cooperantes, entonces creo que vuelve, no vuelve sostenible, ¿verdad?, el tema de la participación. Eso, por un lado, pues, crea lo que son los alcances. Entonces, siento que no todo está como perdido, ¿no?, pero sí entiende, pues, el nivel a nivel más de política pública universal, se puede decirlo más al tema de desarrollo focal y tomando, pues, otros temas más como el tema de empleo, ¿no?, el tema de prevención de violencia. Actualmente se está más enfocado mucho, por ejemplo, a planes municipales de prevención de violencia de jóvenes, que es lo que, y que, bueno, hay muchos cooperantes apostándole a que los municipios realicen este tipo de propuestas, pero están también invisibilizando otros temas que también están resurgiendo, ¿verdad?, que son como, bueno, otro tema de derechos, ¿verdad?, de ciudadanía, el tema de, bueno, de empleo, educación. Ahorita también se está enfocando mucho el tema de la reestructuración en educación. Creo que hubo un buen avance en lo que fue la aprobación de la ley de educación, en cuanto más a la libertad de educación. Entonces, esto, pues, creo que viene a tener un giro bastante amplio en lo que son las políticas más educativas, ¿no?, y a dar un gran avance más a la educación formal. Esto, pues, en parte, un poco los alcances. Entonces, sí creo yo también que se debe de dar, que se ha dado atención también a esta parte de las políticas locales y también, pues, a los programas y proyectos que se dirigen de la cooperación internacional. Yo quisiera, bueno, primero, quizá aclarar. No quise decir que no supiéramos cuáles eran las funciones de nuestro Instituto Nacional de Juventud, sino que todavía no logramos saber hasta dónde llega la funcionalidad, cuál va a ser la funcionalidad en el marco de la estructura del Estado. Porque el estatus institucional implica ciertos diálogos con los otros poderes. Recuerden, el Estado es un asunto de poder. Y uno debe tener eso muy claro en el momento de estar al interior de la estructura estatal. La verdad, todo es poder aquí, nada. Pero en el Estado se ve con mucha claridad. Y entonces, cuando uno tiene un Instituto Nacional de Juventud y que tiene la capacidad de dialogar de usted a usted, de tú a tú, de vos a vos, con los ministros, es una cosa. Entonces, cuando se está en subordinación de un ministro y el ministro de Hacienda no le da cita para conversar respecto a las necesidades presupuestarias de la institución, es otra. Ahí hay un problema de poder. En fin. Solo quería aclarar eso. Yo creo que más allá de renovar políticas, tenemos una serie de iniciativas en El Salvador y en el resto de países de América Central. Tenemos una serie de iniciativas que hemos tratado de impulsar en torno al tema de juventud en los últimos años, tanto desde la sociedad como desde los Estados, que son iniciativas inconclusas. Y que deberíamos de retomar, yo creo que hay que regresar los orígenes de nuestras leyes y políticas de juventud en Centroamérica que fundamentalmente están vinculadas al Pratt-Halper, de aquel viejo plan de 1996-1997, que era el programa regional de acciones para la juventud en América Latina. Y que en el fondo, en una frase decía, debemos hacer de nuestros jóvenes en la región que son sujetos de derechos políticos y actores estratégicos del desarrollo. Ese es el marco. Y si hacia ahí impulsamos lo que hemos hecho, seguramente aparecerán cosas nuevas, desafíos nuevos, retos nuevos. Pero ahí está, digamos, entonces el núcleo. ¿Cuáles son los desafíos de la política? Yo creo que para mí por lo menos son tres, digamos, desde el punto de vista de alguien que no es joven, ¿verdad? Yo empecé a estudiar juventud cuando ya no era joven, y ahora mucho menos, ¿no? No es que seamos viejos, ¿verdad? Somos clásicos, los que no somos jóvenes son clásicos. Entonces, ¿cuál es el punto? Yo estaba hace poco, hace dos meses, en una reunión con un grupo muy grande de personas, de adultos mayores. Entonces, estábamos en medio de un análisis actuarial de los sistemas de pensiones. Y ellos, en algún momento, salió el tema político, porque el tema político sale en todas partes. Y decían, el problema de estos Estados centroamericanos, que son los jóvenes los que están gobernando, y a nosotros no nos dan el espacio. En fin, entonces el punto de vista cree el objeto de estudio, ¿verdad? Como lo decía Susila en ese momento. Pero, ¿cuál es el punto de vista de alguien que no es joven respecto a los desafíos de las políticas de juventud? Yo diría que son básicamente tres, digamos. En primer lugar, diría, estamos suponiendo que son políticas de juventud en el marco de un Estado de Derecho Democrático. Eso es lo que estamos suponiendo. Por lo tanto, ¿cuáles son los desafíos? Yo diría primero que hay que incorporar en el diseño, en la presupuestación y en la ejecución de las políticas o programas de juventud, una visión de ciclo de vida, mezclada con enfoque de derechos. ¿Esto qué significa para la política práctica? Significa que vamos a responder a aquellos derechos de juventud que efectivamente nuestras legislaciones consagran y que el presupuesto va a responder a eso. ¿Cómo presupuestamos por ciclo de vida? Es uno de los grandes problemas que tienen los Estados hoy. Y es para todas las poblaciones. Yo creo que los señores, yo voy a estar pronto ahí, ¿verdad? Entonces, creo que igual en los adultos mayores, ¿verdad? Si uno piensa en los Estados Centroamericanos y piensa, por ejemplo, el paquete básico de seguridad médica, seguridad social médica, el paquete básico no tiene en muchos casos ni siquiera un medicamento de carácter geriátrico. Ustedes pregunten cuántos geriátricos hay en cada país centroamericano y dentro de 20 años el 23% de la población va a ser adulta mayor en Centroamérica. Tenemos que hacer una gran reforma. Y además necesitamos presupuestar por ciclo de vida. Entonces, para los jóvenes, necesitamos primero eso, presupuestar por ciclo de vida con enfoque de derechos. Es difícil. Nadie ha dicho que va a ser fácil. Es difícil. Dos, yo creo que se debe también asumir la heterogeneidad del mundo juvenil. No podemos hablar de la juventud centroamericana, ni siquiera de la juventud guatemalteca o salvadoreña. Hay juventudes. Y tenemos que asumir esa heterogeneidad. Querer tratar en un mismo discurso a los jóvenes distintos, diferentes que son, es un error. Políticamente es un error. Entonces, tenemos que aprender a tratar las diferencias reales con las diferencias en la política. Y por último, diría yo, se debe en el momento actual de Centroamérica enfocar en tres cosas. En tres cosas. Dos. Una que tiene que ver con un factor de protección y tres que tiene que ver con factores de desarrollo juvenil. El factor de protección es que se tiene que, el desafío es concentrarse en prevención, garantizando seguridad para los jóvenes. Y los factores de desarrollo son política de salud, política de educación, y política de empleo. Esas tres cosas. No programas de empleos temporales. No programas de mi primer empleo vulnerable, que al final impide que alguien de la población económicamente activa acceda a un empleo formal y digno. Y por último, diría yo, decía la CEPAL a principios de los años 2000, decía, bueno, si en la formulación de las políticas de niñez la palabra clave es protección, si en la formulación y ejecución de políticas sobre las mujeres la palabra clave es igualdad, equidad, en el caso de las políticas de juventud la palabra clave es participación. Si no hay participación de los jóvenes, muy difícilmente podemos tener políticas que sean adecuadas a las necesidades, no sólo de los jóvenes, porque la juventud es transitoria, como la belleza, sino más bien políticas que, atendiendo los problemas, las necesidades y expectativas que los jóvenes respondan los graves problemas de exclusión de las sociedades en el marco de políticas universales, de políticas sociales universales. Entonces, esta para mí sería como el gran desafío sin hacer la tesis que hay que hacer, la verdad, pero que en el fondo, digamos, es el marco que creo yo orienta las necesidades de la política social. Yo diría que no es solamente un tema de recursos y no es solamente un tema de subordinación, de institucionalidad a estas otras instancias de poder central. Yo creo que hay, que es un tema de enfoque, ¿verdad? Y en eso me describo en buena medida a lo último que ha planteado Carlos como los desafíos de las políticas dirigidas hacia los jóvenes en Centroamérica. Y en el caso particular de Guatemala, yo creo que hay un fetichismo de la ley y el documento también. Tenemos desde el año 2005 y hacia acá distintas versiones de política pública de cultur que sirven para nominalizar, eso es cierto, pero que no son operativas. Y hoy por hoy, y nos hablará mejor acá alguien que nos acompaña, se está disputando en el Legislativo una ley nacional de juventud que uno se pregunta, en términos de lo sustantivo, qué implicaciones tiene el de convertir en ley este enfoque, esta focalización, ¿verdad? Cuando los derechos son más bien humanos, son universales, por plantearlo en un lenguaje más común, ¿verdad? No son patrimonio exclusivo de determinados sectores y además considerando que ser jóvenes es una cuestión transitoria. Con respecto a las experiencias y prácticas no institucionalizadas, yo creo que, digamos, del trabajo que nosotros hicimos, yo destacaría dos grandes cosas. Hablo de la investigación, ¿verdad? a partir de la cual les estoy planteando estas ideas. Yo creo que lo local efectivamente es un terreno clave para ver y observar alternativas. Muchas de las, digamos, la forma en que se concibe la política pública siempre es macro y top down, ¿verdad? O sea, de arriba hacia abajo y la misma fórmula para todo el mundo. Yo creo que en lo local hay experiencias muy valiosas de organizaciones de jóvenes que han surgido, algunas sí de la impronta juvenilista y otras también de necesidades muy concretas. Y ahí coincido también con lo que decía Carlos. De ese tipo de ejercicios creo que van a salir asuntos nuevos, ¿verdad? Y los límites de ese tipo de experiencias tienen que ver con el lugar que se le asignan a los jóvenes socialmente y en la política también. Porque cuando las y los jóvenes, y hablo sobre todo de experiencias locales, quieren pasar a temas que afectan a las comunidades. Y si lo pensamos en clave nacional, políticas que afectan de manera nacional, se les dice no, esto no es asunto de jóvenes, ¿verdad? Entonces, y en ese sentido creo yo que las organizaciones juveniles también tienen un gran reto en términos de transformar la visión, ¿verdad? De desjuvenilizar de alguna manera su mirada y su proyecto e involucrarse en las grandes discusiones nacionales, ¿verdad? A mí me hace mucho sentido este tema del enfoque de ciclos de vida y el clave de derechos. Yo creo que también hay, y justamente en relación a eso, yo creo que también hay experiencias de intervención, digamos, hay una virtud en términos locales, digamos, hay experiencias de organizaciones que trabajan en clave comunitaria, en clave de ciclos de vida, desde niñez, digamos, infancia, hasta adultos jóvenes, digamos, que los clasifican de esa manera, ahí podemos entrar en una discusión conceptual, pero no es el caso, pero es una virtud en términos de experiencia, pero es una limitante en términos de, es justamente, digamos, la característica del accionar contemporáneo, estamos haciendo una especie de política pública sin Estado, no es lo más apropiado decir que es política pública, pero, digamos, toda la atención hacia las poblaciones se está dando a través de ONGs, no era el Estado, ¿verdad? Entonces, el Estado, en todo caso, pudiera, debería incorporar estas experiencias, creo yo, y eso depende también de correlación de fuerzas, de cómo, de cómo vamos las cosas y de cómo empujamos los procesos societales.